Son de Cherragui, este martimiercoles, aguacate jas, cuarenta y cuatro noventa, y cebolla blanca, o mango paraíso, quince cincuenta kilos, los martimiercoles son de Cherragui, este martimiercoles, aguacate jas, cuarenta y cuatro noventa, y cebolla blanca, o mango paraíso, quince cincuenta kilos, los martimiercoles son de Cherragui, este martimiercoles, aguacate jas, cuarenta y cuatro noventa, y cebolla blanca, o mango paraíso, quince cincuenta kilos, los martimiercoles son de Cherragui, este martimiercoles, aguacate jas, cuarenta y cuatro noventa, y cebolla blanca, o mango paraíso, quince cincuenta kilos, los martimierc Los martimialgoles son de Chedragui.